¡Suscríbete al canal! ¡Chicos, miren! ¡Nuevos Pokémon! Es un Elekid. Voy a investigar. Elekid, el Pokémon eléctrico. Gira los brazos para crear una poderosa descarga eléctrica. ¡Nuevas aventuras! ¡Ah, sí! Pues si así es como lo quieres... ¿Por qué giras y los brazos? Para un gran ataque. Ahora fue un trueno. ¡Equíbalo! ¡Pikachu, cola de hierro, ahora! Y nuevos desafíos. ¿Qué le pasa a Elekid? Es un golpe trueno. ¡Ay, no! ¡Bip! 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 Todos los días, todo pasa por etcétera! A continuación, perdidos en el universo, todo pasa por etcétera. Se acerca la Navidad y el viejito de rojo ha desaparecido. Alicia es la única que puede encontrarlo, pero necesita de la ayuda de ustedes para hacerlo. Si quieres ayudarla, envía Alicia al 2070 y comienza la búsqueda para que esta Navidad del viejito Pascuero pueda pasar por tu casa. Ya continuamos con más entretención. Todo pasa por etcétera. Aunque pensándolo bien, no sé qué voy a hacer. ¿Cuál es yo? Simplemente olvidaron quiénes eran. Hoy cocinaré con mi nuevo Cocínate Fan. ¿Puedes creerlo? Podrás freír, hervir y dorar, asar y preparar los mejores platos. Nunca fue más real tener tu propia cocina. Con los verdaderos mini accesorios te fan. ¡El nuevo se enciende! Cocina electrónica te fan. ¿Cómo lo de mamá? Hoy cocinaré con mi nueva Cocínate Fan. ¿Puedes creerlo? Podrás freír, hervir y dorar, asar y preparar los mejores platos. Nunca fue más real tener tu propia cocina. Con los verdaderos mini accesorios te fan. ¡El nuevo se enciende! Cocina electrónica te fan. ¿Cómo lo de mamá? Smoothie. La brújula dorada. Finalmente, un universo Tuning Zone para entretenerte y ya empezó. Con tu lanzador multiposición puedes descender entre las cascadas y los puentes. Prueba tu rapidez de habilidad y si puedes trata de convertirte en un haz de Tuning Zone. Tuning Zone. Imagen. Luz. Sonido. El espíritu al 100% Tuning. Este va a ser. Team Tuning. Tres equipos Tuning con un look temible. Luz. Música. ¡Es terrible! Acción al Nitro Booster para un poder máximo. Team Tuning. Luz. Música. El espíritu al 100% Tuning. Es de Mayorel. Ahora viajar es más fácil. Vuela con Air Comet Chile. Antes, Aerolíneas del Sur. Air Comet Chile es la única línea aérea que te ofrece lo mejor de la comida chilena a bordo. Con más espacio entre asientos, el mejor servicio a bordo y la única que te ofrece asientos business en vuelos nacionales. Viaja a Iquique, Calama, Antofagasta, Concepción, Puerto Montt y Punta Arenas y cuatro veces a la semana a Madrid. Vuela inteligente. Vuela con Air Comet Chile. Ya continuamos con más entretención. Todo pasa por etcétera. Estás viendo etcétera en Navidad. Comencemos. Sí. Pisturi. René. Enseguida, doctor. Su pulso. 76, estable. Forceps. Sí. Impresionante. Es muy hábil con el bisturí. Es rápido y lo hace con gran exactitud. Nunca había visto algo así. Dudo que alguien lo iguale. No habrá ninguna complicación en esta operación. Black Jack. Todos los días. Todo pasa por etcétera. ¡Ah! Cielos, me transformé. Camen Rider. Todo pasa por etcétera. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Ansaldo y Next Quest de Salo presentan Pokémon. ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!